Sinceramente Hace tiempo que nadie espera en la vereda del frente Cruzando el boulevard congelado en la frente Aunque me beses la boca no es suficiente Y récord de todo Especialmente el corazón Y el corazón sobre todo Todo lo llevo perfecto Lo que aún no se ha roto Guardado aquí adentro en mi pecho izquierdo Guardado aquí adentro en mi costado izquierdo Venimos caminando, están proyectando cine Están dando los años locos No quiero guardar nada, no quiero callar más Están dando los años locos No sé si podré limpiarme Resulta que no sé si podré sanarme Me quedan pocas cosas Si las enumero sabrás que son demasiado pocas Demasiadas pocas cosas Si las enumero sabrás que son demasiado pocas Demasiadas pocas cosas Demasiadas pocas cosas Que no sé si podré sanarme Que no sé si podré sanarme Resulta que no sé si podré sanarme Resulta que no sé si podré curarme de esta Resulta que no sé si podré curarme de esta Gracias.